El gobernador Manuel Velasco Cuello y el magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, autoridades civiles, militares y rectores de universidades, atestiguaron la toma de protesta de los 41 legisladores chiapanecos que conforman la 66ª legislatura del Congreso del Estado. Por primera vez en la historia de Chiapas, la mayoría del Congreso local está integrado por mujeres. En total, son 24 diputadas y 17 diputados. De forma democrática, las y los diputados votaron para conformar la mesa directiva del Congreso local que fungirá funciones del 1 de octubre de 2015 al 1 de octubre de 2016. Con 38 votos a favor, quedó integrada de la siguiente manera. Como presidente Eduardo Ramírez Aguilar, vicepresidentas Judit Torres Vera y Silvia Lilian Garcés, secretarios Límbano Domínguez y Miguel Prado, y prosecretarios Fidel Álvarez Toledo y Alejandra Cruz Toledo. Finalmente, con la designación en la presidencia de la Junta de Coordinación Política del diputado Hugo Pérez Sanzueto, se dieron por inauguradas las actividades del primer periodo ordinario correspondiente al primer año del ejercicio legislativo. Con información de Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.